Muy buenas tardes, soy Traxium y hoy debería ser martes 15 y pego disculpas por la tardanza del vídeo pero voy a cambiar un poco el sistema, que es que normalmente siempre me espero unos días a ver los comentarios y tal y ver que habéis dicho de cara al siguiente capítulo, pero en este caso se me junta todo entre semana y la verdad que hoy estaba bastante hecho polvo y he llegado, tendría que haber grabado el capítulo después de comer pero estaba cansado, entonces me he echado a dormir y ya me he despertado tarde, etc. entonces vais a tener el capítulo bastante más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente a partir de hoy aprovecharé para grabar uno o dos capítulos el fin de semana entonces yo os animo a dejar comentarios cuanto antes, porque así los puedo tener en cuenta conforme salgan los vídeos no quiero decir que vaya a grabar muchos capítulos de seguido, pero sí que adelantaré algo de trabajo sobre todo para el lunes y martes, que suele ser correspondiente a Victoria 2 con México y esta serie con España, al menos un capítulo de cada una luego ya el miércoles, como ya sabéis, le toca a Parra y jueves y viernes pues ya tengo más tiempo para dedicarlo a tomar en cuenta lo que decís, etc. Más cosas, respecto al parche, al 1.19 que estamos jugando en la beta, ya lo sabéis se han echado atrás con el sistema de fuertes, no le ha gustado a la comunidad y han dicho que escucharon a la comunidad y que va a ser como antes de este parche, o sea que no va a cambiar nada en este sentido Vale, tenemos aquí la flota concretamente estos son galeras estas podemos guardarlas aquí, total, es la flota de protección española y estamos preparando una guerra contra Inglaterra, ¿verdad? Habíamos conquistado un montón de territorios a Portugal en los que esperemos que no vaya a haber revueltas de hecho estoy por subir el tema de la autonomía que creo que va a ser una buena opción a no ser que tengamos aquí alguien de Disturbio Nacional que creo que va a ser lo suyo aunque en fuerza de misión hay ganar un montón de puntos, está muy bien pero creo que la situación lo exige y ya digo, vamos a subir esa autonomía de Ultramar lo que os quiero mencionar también lo que os quiero mencionar también es que seguramente hagamos estados porque nos van a sobrar en estas regiones ya lo veremos, de todos modos, porque seguramente me vais a decir que no pero bueno, lo digo porque lo tengáis en cuenta vamos a subir sobre todo los que están a 15 aunque se queden al 100% que ya sé que no es lo suyo pero bueno, para intentar evitar problemas que no nos atañen de momento, vale y olvidarnos ya un poquito de esta región nos queda algo de hacer core ¿el qué? aquí vale, estamos 100 ducados a usted ha adoptado a la imprenta y está acelerando su desarrollo tecnológico muy bien ahora me gustaría que nos llegase a nosotros también es que hay tantas provincias en las que crear cores que es que ni lo veíamos bueno, pues yo creo que ya están todas estamos comerciando con tabaco y quizá es solo para dominar el comercio global a si escala importante nos faltaría la India y tener acceso por aquí, por el Sinai pero bueno estoy pensando que en esta serie molaría mucho hacer el canal de Suez aunque da bastante, ya lo sé para que tengamos, si quiere, esa posibilidad pero bueno, puede estar bien más cosas teníamos posibilidades de invadir a Francia creo no tienen tregua con nosotros y nosotros creo que no tenemos tregua con ellos aunque con Bretaña termina ya pero creo que se volvieron a liar con Austria efectivamente y Francia estaba aliada con nadie importante y efectivamente no están aliados con nadie importante y les podemos invadir pues vamos a intentar traer tropas que no sé dónde las tengo sinceramente debería quitar los mercaderes aquí entre otras cosas ejército de Lisboa Navarra me faltan tropas juraría que habíamos dejado más en Marrocos y tal bueno, claro ahora las hemos traído por aquí vamos a traer este de África no creo que haga falta tener muchas tropas en Europa para enfrentarnos a Francia otra vez pero bueno de Francia ya digo querría Calais para meterle reclamaciones a Gran Bretaña y el resto de provincias seguramente se las vayamos a dar a Normandía que seguramente vayan a ser dos provincias ah no que estoy diciendo seguramente en esta guerra dejemos a Francia sin costa que es un buen comienzo dejarles sin esta parte de los Países Bajos y quizá hallarnos París para Normandía no lo sé se funda una misión jesuita más crecimiento global colonial nos pide acceso militar Portugal ¿por qué? porque estás en guerra contra Benin pues mucha suerte campeón lo siento Portugal pero has quedado reducido a tu a tu sección continental lo cual me preocupa porque puede de qué hora se vayan a centrar en América y eso para nosotros es un problema pero bueno me ha hecho hasta aquí Inglaterra empezando a colonizar la visión que estoy por retirar las tropas porque siendo que no podemos declarar guerras por aquí porque no sé qué hacen mis estados coloniales sinceramente me falta huida aquí vale eso que se van creando renovar influencias sobre campaña vamos a darle ¿cómo va esto? de temas relaciones sigue lejos pero bueno quizá integrando Fez ya digo puede que nos quisieran Dinamarca ocupada por la Hansa aquí estamos metiendo reclamaciones en Tidor es verdad que íbamos a invadir a esta gente vale aquí teníamos tropas para hacerlo vale están llevándome a las tropas ¿no? bueno a ver en principio deberíamos poder con pocas tropas habrá que verlo pero deberíamos poder vamos y Toulouse ojalá sin emprendizar a algo sinceramente que podemos convertir ah claro habrá que convertir todas las nuevas provincias estados banda oriental por ejemplo en banda oriental tenemos 3 de 5 provincias sé que me os vais a echar al cuello y decir no no hagas estados a lo mejor hacerlos en Europa ya lo sé y la idea como es conquistar cosas de Estados Unidos de Reino Unido y tal pues tampoco pasa nada así que vamos a tener paciencia creo que no me están trayendo las tropas sinceramente me han hecho core aquí podemos convertir la cultura es que tenemos muy poco poder diplomático y aquí me estás haciendo core se entiende si vale vale pues que acabe esto tranquilamente supongo que generaremos bastante dinero vamos a dejar este ejército aquí porque nos expandiremos por África puede ser ese ejército africano tranquilamente me gustaría que eh Sudáfrica por cierto se ha metido aquí Portugal vaya no me he fijado de hecho se ha metido a fuego vamos se ha metido aquí los 3 colonos que cara duras pues nada son fuertes las provincias nuestras y aquí que hacemos que darle otra reclamación más y los conquistamos de vez será lo suyo deberíamos tener dos supongo no manida bueno le podemos dar por esto pero casi prefiero tener una más intercambio intercolonial perder mercantilismo a cambio deseo y libertad pues sería lo suyo porque estamos hablando el empírio hombre tiene uno de deseo de libertad pues vamos a ganar mercantilismo ah era 10 ya me parecía poco pensaba que era uno de deseo de libertad pero era 10 si no si no lo que se puede hacer en cualquier caso es unir un par de provincias por aquí es que siguen estando lejos nuestras provincias o intentar terminar algún estado vamos a darles caña como va el tema eh hombre termina ya vamos a esperar un par de meses le vamos a dar cañita a Francia tiene bastantes aliados es el problema que nos pueden dar problemas precisamente espero que no le marcaremos picardía y toda esta zona a Normandía a nuestro vasallo me gustaría tener más tropas al menos un par Turus parece que va a perder ahí ahí está Zimbabue pues ya tenemos la zona de es esta zona ¿no? área neutral Zimbabue pero Zimbabue ¿cuántos tenemos? 3 de 4 es que 3 de 4 no lo veo tan mal lo que pasa que son súper pobres estas provincias nada nada pues pasamos vale pues Francia sí deberíamos darles cañas me gustaría que me gustaría estar en frontera con ellos para aplastar sus tropas pero bueno aparte que no es posible vamos a reclutar un general vamos a pedírselo a nuestros amigos de la nobleza no no se lo podemos pedir hasta el 64 hasta agosto pues vamos a esperar de paso igual se termina algún core más no bueno pero están cerca todos modos como Francia no va a tener ahí reclamación no va a haber problema lo que me preocupa es que Bretaña quizá coja ideas de exploración no y Noruega Noruega no existe guay y Lancashire a la terra sí que tienen esta exploración claro y si le pedimos acceso a Toulouse pongo aquí las tropas es que no sé hasta qué punto ¿sabéis? vendrán tampoco quiero llamar a todo el mundo igual a Austria sí Austria quizá nos venga bien así acaba con algunos de los que son más pequeños y tal Alcántara ha terminado Alcántara que está aquí pero esto lo estábamos colonizando nosotros ¿qué me habéis ahora? ¿cuando terminan las colonias de los vasallos? ah no es que esto se lo hemos quitado a Portugal vale 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 ah ya tenemos Brasil español entonces ¿no? no me sale ah no porque estamos quedando los cores claro vale pues esto los podemos traer a Europa también venga veniros es que ya digo no los quiero allí para nada eh de todos modos podrían ir sobre los barcos de transporte ¿no? si me ocurre si vosotros venimos aquí os repadís un poco vale pues vamos a tener Brasil vamos a tener otra región colonial de hecho con un montón de provincias de entrada claro esto era el Brasil el Brasil portugués le podría declarar guerra al Brasil británico y comérselo estaría muy bien y venga que gane en hostilidad me da igual bien sabéis vale me ha dañado y en cuanto pase un mes debería convertirse en provincia en región colonia aquí y todo lo de África tío es que hemos quitado un montón de provincias de Brasil Brasil español yo veo más eh es que me diste un montón de ideas para Argentina pero para España no sé vamos a llamarlo Nueva Atenas vale Uruguay ha terminado está aquí en el sur y ya vamos a por la última provincia de Argentina por fin vale tenemos un mercader más por cierto ¿dónde lo podemos mandar? yo creo que lo suyo ya empezaría a ser un poquito toda esta zona está creciendo aquí Benin tiene mucha mucha potencia España estamos aquí pero es poco vamos al mar del caribe en serio estuario del senegal esto habría que cogerlo vamos a mandarlo aquí de momento si tenéis alguna idea mejor de dónde ir colocando los eh mercaderes que yo la verdad que no lo tengo muy claro os animo a que me la dejéis también en los comentarios vale perdemos un poco de poder diplomático no pasa nada y aquí sí tienen que reparar un poco los barcos vamos a traerlos ya aquí vale y vamos a declarar la guerra vamos a esperar un mes que sea el primero del mes y vamos a coger un general ahora que me acuerdo eh conceder general dato dime que es buenísimo es un mojón vale está bien holo dinero no tengo tanto dinero lo siento eh tenemos una idea más que es la penúltima de ideas de cantidad tamaño guarnición más grande está muy bien ostras el del desgaste sabéis y he pensado en la siguiente escoger las comerciales seguramente comerciales o defensivas algo de esto calidad calidad puede estar muy bien también mayaca y nos quedaría una aquí ¿no? ah no no tengo más colonos vale aunque nos queda una aquí vamos a tardar un poco en tenerla vale nos dan dinero ahora podríamos pagar el préstamo vale vamos a ir el 1 de enero espero que no estemos muy retrasados tecnológicamente que tenemos una aprendización del 14% ya y bueno al fin una provincia de España parece que ha adoptado algo de la institución 20% en Nápoles 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 es la primera provincia que ha acogido en el imperio español la colonización la imprenta que digo vale tiene una dirección para ir a algunos barcos ese es el el icono está guay con un barco ahí con una calavera vale podemos llamar a Toulouse que la verdad no me hace mucha gracia y a Austria ya no viene vamos a darle así tal cual yo creo tiene un montón de aliados pero bueno confiamos en que estamos trayendo tropas de América ¿no? ah vamos allá vale llamo a Toulouse no le voy a dar nada yo creo que sí hay que le vamos a llamar es que creo que va a perjudicar más que ayudar ahora mismo sinceramente vamos a darle vale hay un fuerte aquí justo lo que esperaba y ahora si estos llegan antes del fin de mes ¿dónde van? animos en serio uff igual ahí ya son muchas tropas ¿eh? cal de San Jorge aquí van a ser ya muchas tropas prefiero no hacerlo mejor vamos a juntar todas todas las tropas oye si me asedéis París eso que nos llevamos vale contratan un ejército de Saboya igual no es tan fácil esto como pensamos vamos a esperar vamos a esperar aquí un poco que se repare el barco bueno nos van a ser Normandía bueno quizá crear más tropas no es mala idea ojo tenemos un montón de límite de barcos que no estamos aprovechando venga ya os iréis creando España ocupó Pericord vamos a Lemoshin están creando tropas ahí por cierto venga lucha ahí en Normandía vamos a poner a nuestros tropas que peleen de forma agresiva y vamos a Toulouse o qué venga ya acabaremos con sus rebeldes cualquier ayuda es bienvenida y efectivamente que nuestras nuestros baseros actúen de forma agresiva la gran creta no nos da colono ni momento yo que sé igual vienen y bloquean algo cualquier cosa sabéis y mis barcos a que se han quedado aquí una colonia en apuros perdemos poder diplomático está claro vamos a ayudar allí a Toulouse pero Toulouse ataca hombre oa ganó Normandía en serio vaya que bien Toulouse Toulouse madre mía tío la ia en fin en serio Toulouse tío no sé vamos a dar estos aquí yo creo curioso esto de los fuertes ahora digo por tener tropas aquí acabar con parís rápidamente meternos otra cosa vamos a darle cosicas al clero que vean que les queremos me pide accesos a boya pero no estás en guerra pero le estás dando tropas a mis enemigos si me pides acceso de verdad mira te debería vasallizar y darte al al papado por cierto los otomanos están creando risas en el mundo conquista otomana de Atenas y parece que no lo estás yendo muy bien cómo estar en positivo no entiendo me gustaría ayudarte Grecia pero es que aspiro a que seas una de mis provincias y ahí llega Fez heroicamente lo malo que va a acabar pronto el asedio este de Kauks pero bueno vale pues vamos a Lenshon 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 ah no si esa boya no está en las guerras es que que digo parece un poco feo esto esa boya me estás pidiendo acceso en fin a la vez que lo otro es que no sé si pillan la idea en verdad vamos sobrados y está bastante bien la siguiente tecnología pero no me la quiero jugar a ver yo creo que no nos pueden dar demasiados problemas estos pequeños países a ser que se acumulen todos y tal y cual lo que no me quiero meter muchos asedios a la vez porque ya sabéis lo que pasa mejor no vamos a meternos en Lyon porque estamos con dos asedios en el momento y creo que van a Portoulouse asedan terpen a un terpia mola que salga en español vale aquí tenemos otro ejército que hemos creado y estos ya han terminado de recuperarse vamos a traerlos aquí a coger el otro ejército que se quedó y vale efectivamente están por atacar aquí ah no estos no sé dónde van igual no se están intentando rodear para atacarnos en Poitua no van a Lyon vamos a intentar llegar pero vamos que sin mucho optimismo tampoco igual podemos ganar ahí una otra ey me he motivado ahí pensaba que iban a a un sitio al que no iban uy pensaba que me retiraba tío vale vamos a juntar aquí tropas vamos a intentar darles caza que mal suena eh darles caza tío es como muy inhumano ¿no? vale ha terminado un matrimonio real por ahí ¿dónde narices se han metido el ejército de Francia? aquí no tendrá reclamaciones aquí el papado o algo tío dios es que saboya se está ganando mi odio eterno ¿a dónde están yendo? a Italia jo tío es que tengo acceso como en todo el mundo ahora o qué mientras tanto que terminen los asedios ya ves va está terminado pero vamos a ir un poco a intentar limpiar por aquí vente vente pelear con alguna así que pillemos más desprevenido mientras termina sobre todo el asedio del sur y de París luego ya nos vamos tentando en otras cosas la verdad que esta guerra pinta que va a ser bastante más sencillo de lo que esperaba mira aquí están los de Francia pero no sé si les pillamos no vamos para arriba o qué porque aquí está Habsburgo a ver contra quién estamos en la guerra concretamente aquí hay un mongolín que es Habsburgo aquí está Lorena aquí está Friesland que casi que lo podremos conquistar porque tenemos reclamación y eso es caca es que me molaría mandar un ejército a reventar a esta gente para que no nos asedie aunque aquí les vamos a pillar con prensor negativo mirad vosotros aquí y vamos a intentar ir más o menos bien con estos aunque se vean la vuelta vamos a tener problemas veis es que aquí si se juntan si se juntan son bastantes tropas en verdad de hecho estamos what ah no estos son bajas me está rayando bueno 125k es contra bastantes creo que tengo que hacer más cañones en general o pocos mira puedo subir una tecnología en fin ojo que aquí hay una batalla interesante uy va pero no no vamos a llegar 4 ha terminado perfecto nos harleans aquí que pasa se han pirado vamos a intentar así de arosburgo que está aquí que van a ver no para que quieren venir a por nosotros aquí vamos a intentar ver que hacen y asediar a esos que son más pequeños lo que quiero es juntar estos dos ejércitos porque no me fío un pelo de los franceses un préstamo de bretaña en serio para que 95 educados no gracias y menos de bretaña por favor es que aquí es jugársela bastante atacada a alguien mira bien por aquí vale pues quiero mandar todos los mercenarios aquí no son menos de los que esperaba vosotros venos por aquí y vosotros aquí a Asburgo así me lo asediáis cosenza ah que han bajado al bajo del todo bueno vamos a dejarlos estar ojo vaya batallón aquí con los otomanos madre mía el imperio vale ojo que van con 31k por ahí son muy peligrosos no tenemos aquí muchas tropas para plantarle cara esta serie está bastante bien pero es de rebeldes entonces como que no nos interesa mucho aquí que quieren hacer los franceses porque como acumulen tropas ya digo nos pueden dar problemas calabria mmm maldito Asburgo a ver si aquí asediamos que estaría bastante bien mmm nos están metiendo reclamaciones los franceses que guay ve aquí van a aplastar a F muy bien mmm bueno nos podríamos meter y tienen penalizador negativo que no está mal lo que pasa es que aquí cuantas tropas sacamos quizás son muchas ole y se han retirado en barro vale ¿por qué? no lo sé pero se han retirado el túnel sigue asediándome tío no sé a ver si les hacemos alguna derrota por aquí me gustaría subir la tecnología militar no queda tanto lo que pasa que es que pagar 4 años extra mira soy de París perfecto vale vamos a hacer lo siguiente nos venimos aquí arriba pero aquí vamos a hacer dos divisiones Asburgo ocupó Lucania madre mía y aquí no asediamos o sea que esto no merece mucho la pena quedarnos aquí no asediamos por dos unidades pues nada igual estos pueden ganar aquí en el sur vamos a darle un par de puntos aquí a Madrid yo creo no, no podemos Toledo ¿verdad? Sierra León vamos a apoyar aquí y aquí casi podemos empezar a asediar ¿o qué? vale aquí han roto que han roto la muralla ya perfecto que pasa que hay tantos países pequeños en esta guerra que me gustaría quitarles dinero expolio edición se ha muerto un señor a ver ganamos 14 vamos a esperar un poco yo creo velocidad de refuerzo ¿por qué salen en plateo y otros en oro? es que no lo entiendo vamos a darle a este señor Alençon de Orleans perfecto en serio no acabo pero 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 tu luz acaba un maldito asedio en tu vida por favor madre mía tío aquí está el menos 64 tío que bestia ojo no creo que lleguemos a tiempo pero lo podemos intentar es que hay tempranizador negativo también mira si que llegamos si que llegamos creo un poco sobrados pero bueno mira se han retirado se han retirado los nuestros Austria ha muerto el rey ¿qué? ¿Britania es el sacro emperador? Dios nos tenemos que posicionar por una liga por cierto por la católica of course pero ¿qué narices? está Rusia aquí tío Sandemburgo no me hace mucha gracia meterme en esos follones que como exceso de caballería ¿verdad? vamos a tener este por aquí para reforzar y tal por si acaso entonces no sé me merece me merece la pena perder tiempo asediando por eso muy útil tu participación en la guerra asburgo y esto y esto ¿cuánto está menos 42% es bastante alto dale calabrita vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar atacar aquí a ver qué pasa cuida nada se van a mover para ayudarles bueno no siempre se gana y esto se acabará en pronto no es muy no es gran cosa pero el nuestro menos todavía nada se meten todos eh pues aún así hemos luchado un montón les hemos hecho bastantes bajas le sacamos moral no mucha pero bueno jolín mirad eso es que tiene aprendizaje negativo también cosenza vale no tenemos todo por aquí ya sé que perdemos esa guerra pero no os preocupéis ah mira están ahora intentando asedir Arturus por cierto Arturus ¿dónde se ha metido? ah nos iba a ayudar de hecho y no nos retiramos muy lejos tampoco así que de hecho bueno no lo he mirado pero tengo la sensación de que les hacíamos más tropas más bajas nosotros que ellos a nosotros vamos a traerlo por aquí a París que les dé tiempo a recuperarse y sobre todo que vayan acabando un poco los asedios que es la cosa además les hemos parado un poco por ahí esto es Karou 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 que es bueno en nada va a ser bueno 93% de autonomía vamos a darle a poder comercial pero vamos pero aquí es que tampoco tenemos ningún estado que digáis merece la pena hacerlo es que he dicho que lo que sería interesante sería coger Tua y Perigord porque claro ahí tendríamos ya un estado completo por el que estamos pagando mierda 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 se ha levantado el asedio en serio Limburgo ah ese era nuestro maldita sea espera quedaros aquí no entiendo que hace a veces la IA os lo prometo os lo prometo que no entiendo que hace túnel nos sigue asillando la costa es que me parece se van a meter tú en la siguiente guerra probablemente se quede sin costa ya así que no sé que van a no sé que van a seguir Cambray vale aquí la pregunta es ¿podríamos con los de Augsburgo? me temo que no y Toulouse es que no he hecho nada en la guerra es que no ha aportado nada salvo intentar levantar su asedio sin mucho éxito mira los dos al 42% así me gusta grande vale pues quítame provincias ya ves tú es que nada va a tener todos los fuertes asediados menos los nuestros claro que es porque se los han transmitido en gran proporción que si no es que no tendría ninguno vamos tenemos mil puntos de militar esto me hace plantearme lo poco que ganamos de diplomático venga vamos a darle una idea tampoco pasa nada nos caerían dos o tres años ¿no? más o menos sí, sí nos tienen prácticamente los países bajos asediados pero mira 28% nos ha subido bastante los warscore eh tienden ahí siete casas ahí seguro que queréis hacer eso ah ahora que me acabo de acordar tidor fabricar reclamación en panay ya tenemos todo ya vamos a declarar la guerra el día uno sé que tengo que estar pendiente de Europa pero un momento un día más ahí está aunque creo que aquí no van a tener provincias butón no sé ni quién eres butón vamos por panay que está más cerca y ¿qué más? vale nos juntamos por aquí eh ojo es importante que acabe la serie de caux aunque da un poco tanto cale lo quiero para nosotros eso está claro dios aquí tienen que tener bastante desgaste ¿eh? ¿alguno me da paz blanca? espera freeze lance ahora que lo pienso debe estar bloqueado desde hace días ¿no? sí menos 24% no pero no me da paz blanca bueno es que en serio si les tenemos que ir a asediar a todos va a ser un poco un rollo tío mira me da paz Francia vamos a ver qué me ofrece hombre 21 qué me ofreces aquí cale solo pues no obviamente te voy a quedar quitar más cosas que cale vale bien vamos a meternos aquí y aquí ¿cuántas tropas necesitamos para asediar? porque quiero meterme a Lorena vale ahora paciencia que se levanten los asedios flandes ha terminado oh perfecto vamos a meterlos aquí aunque igual levantamos estos pequeños y los mandamos todos a destruir tropas enemigas ese está al 0% entonces deberías rendirte campeona ¿qué más nos queda por aquí? Ravensburgo pero tampoco creo que nos lo deje asediar y mira ahí están moviéndolo todo me tienen bastante desgaste ya a ver a ver cómo lo hacemos ¿seguro te está retirando ahí? vale ahí tienen 20 cas claro es que Fjirland tiene la paranoia de 13 cas que no está nada mal pues vamos a intentar atacar a Francia por aquí venga ahí parece que hay batalla vale la cosa es voy a tener que mandar a los de Lorena ah bien tenía un planizado negativo venga pues ahora si no le falta que metamos más tropas convienen refuerzos y tal es que Lorena por ejemplo es otra región que podríamos haber conquistado mira 10 puntazos nos da esto ¿y dónde van? a Holanda estás flipando ¿qué más podemos asear por aquí? a ver hombre podemos ir directamente a Fjirland que no es mala idea vamos para allá no me deja vamos a Holanda no tampoco quizá pidiendo acceso por aquí ah tienen que levantar el asedio tío los asedios parece que nuestro heredero José ahora es conquistador años de nacionalismo menos 5 eso está muy bien ah mira estamos al límite de puntos no sé si no me he fijado vamos a subir los yo que sé alguna que estemos otro me voy a 25 aquí 0 pero es muy caro tío vamos a darle aquí un poquito a Barcelona a ver si termina Kauks ahí están vamos a transferirle de momento varias provincias a Kauks por si se las vamos a dar a Normandía perdón Normandía y Normandía por cierto ahora es posible pedirlas de vuelta y Francia yo no veo muy claro de su parte Kale para nosotros nos lo daría y Picardía y Artua ya es mucho pues esto puede estar bien así de paz sinceramente aún podemos pedirles que libren más cosas y tal pero bueno no porque al final liberarles algo es como decirle a a Normandía que venga y se lo coma y quizá pedirle estas dos y es un huevo es que prefiero no pedir París sinceramente o sea tres provincias por una guerra a estas alturas yo lo veo bastante bien ojo temas rebeldes nacionalistas del Congo pues nada de momento y no podemos hacer más mucho nosotros venimos a Asburgo yo que sé no puedo Fielan quizá de paz ya ha sido lejos tío una revuelta en Tenzen o con esto igual no pueden vamos a traer aquí tropas se recorran un poco toda esa provincia y que pasa el siguiente punto sería Inglaterra Inglaterra no es tan sencillo de ir vamos a subir la velocidad ahora mientras termina esta fase hay parte que estoy intentando atacar pero no pero que haces Francia intentas que pretendes vamos Toulouse gáname esa batalla puedo meterme ahí vale ganamos sin problemas se lo tiran a Holanda supongo no me deja ir pues nada tiene que acabar los asedios bueno este está cerca ya igual con este podemos ir a Friorland de una vez pasa que el de Lorena me gustaría que acabase antes y Saboya ya no alquila tropas a Francia gracias por hacer la guerra un poquito más justa y el Papa nos ofrece condotieros que obviamente no vamos a aceptar lo siento mucho por el Papa pero es que ya no nos hacen falta a estas alturas y Saboya que pasa que está en guerra con Toulouse eso me interesa Dinamarca Bretaña Toulouse es el orden de San Juan hombre pues no nos viene mal sinceramente oye a término Limburgo vale que tienes aquí espera ahora atacáis o os halláis un poco no entiendo no lo pueden atacar de momento y aquí tampoco vale pues nada ya digo estoy acelerando un poco todo para que acabe de una vez el asedio vamos a bajar ahora sí estos aquí y vosotros aquí y quizá ya me destapa Francia no eso que estamos al 50 debería ojo que no vamos muy sobrados en serio dios como se está dando tan mal esta batalla aprendizador de menos 2 maldita sea igual perdemos vamos cruzo los dedos vamos por dios bien y huyen hacia el norte vamos a ver si les pillamos y esto no es suficiente razón para rendirse parece que sí y oro 188 y reparaciones quizá me rompes algo por aquí terminar la rivalidad es que en verdad me da igual sus relaciones ahora mismo devolver centros cale a gran bretaña ni de broma y liberar alguna nación no es que tampoco orleans no porque es que esto ya digo es que se lo va a comer nuestro colega de gran bretaña estoy un poco harto pues yo que sé que más le podemos pedir que eso militar hombre puede estar bien a la hora de atacar gran bretaña y bretaña paso a paso vamos a darle esta paz mismo a ver han muerto 98.000 hombres nuestros y 96.000 suyos ya tenemos unificado toda esta región lo cual está muy bien sin embargo bueno Normandía ha aumentado pero esta gente todavía no hay se nos ha olvidado la guerra en Malasia bueno lo vamos dejando por aquí nada chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao